Hola a todos, bienvenidos a este sexto programa de Íntimo y Acústico Hoy tenemos de invitados a los chicos de Despojado Folclore Que nos van a estar contando en un ratito todo su trabajo, toda su trayectoria Y vamos a hacer algunas canciones junto a ellos Íntimo y Acústico, programa 6, empieza así Bueno, acá estamos con los chicos de Despojados Chicos, Juano, Luli, es un placer que hayan venido Gracias por acercarte a compartir este sexto programa de Íntimo y Acústico Y lo que a mí me gusta de la historia, lo que conozco de la historia de ustedes Es que aparentemente es una historia que surgió hace muchos años El proyecto profesional vino después, pero viene con una historia de una amistad muy larga, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que nos conocemos de chicos La verdad que surgió primero siempre juntarnos a tocar en guitarreadas En, viste, de mate en mate, juntadas Viajes, viajes En campamentos ¿Eran compañeros de colegio ustedes? No, 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 pero conocidos en común Bueno, generalmente cuando, viste, te conocés con otros que también están en la misma que vos Tocando, yo aprendiendo, me acuerdo mis primeros acordes, Luli también Empezamos como ya desde chicos A tocar juntos en distintos eventos Y después surgió la idea Tuvimos un proyecto más numeroso Que se llamaba Vitro Que era un grupo más de rock, así, melódico Y estuvimos varios años con ese proyecto Pero bueno, cada uno de nosotros tenía también el corazoncito puesto en el folclore, ¿no? Después cada uno siguió también sus estudios o sus trayectorias Desde lo musical perfeccionándonos en algunas cosas Y bueno, después nos encontró maduros, digamos Para este proyecto que empezamos ya hace cinco años ¿Por qué el folclore? Luli, en tu caso, ¿cómo aparece? Y yo desde chica, para mí la música fue Desde que tengo uso de razón, hay música en mi vida En mi casa recuerdo desde Mercedes Sosa Hasta Pro Música del Rosario Que por ahí escuchaba cuando era más chica Y tenía mucho de folclórico también Siempre, siempre el folclore es parte de mi infancia Y de mi identidad, digamos Si bien me gustan un montón de otros géneros también, ¿no? Pero el folclore es algo que me une, no sé A mis raíces, a mi historia, a mi infancia La verdad que mis padres también cantaron en coro Mi mamá tocaba la guitarra, digamos Es algo que siempre se respiró en mi casa ¿Y vos, Juano? ¿Cómo estás? Bueno, un poco parecido En verdad en casa yo soy el sexto de seis hermanos Y bueno, todos mis hermanos tocaban la guitarra Así que de chiquito ya agarré una guitarra Y bueno, en casa estaban los cancioneros de folclore Los típicos con los primeros tres acordes Y también, o sea, siempre el recuerdo que tengo Es tocar zambas y chacareras Y también los libritos de Charlie, por ejemplo Los libros que traen la letra y los acordes Claro, ahora está todo en internet Pero antes había unos libritos O mismo hechos por mis hermanos ¿Sí? Sobre todo los de folclore Me acuerdo que estaban más hechos así Y bueno, en casa se escuchaba mucho Los chachaleros, los fronterizos Todos los grupos de los 60 Que a mis viejos les gustaban bastante Obviamente, Mercedes Sosa Y después yo empecé a hacer mi propio camino Escuchando, bueno, obviamente también rock Y escuchando en toda la camada santiagueña De PT, Coloscopla Y bueno, como que siempre aprendí a tocar la guitarra Con mucho de folclore En la música que hacen ustedes Que cantan a dúo y armonizan las voces ¿Ustedes sienten que tienen una influencia De artistas de otros géneros Tal vez diferentes al folclore En los que vuelcan sus arreglos? Porque lo que yo escuché que hacen Son temas con arreglos propios Son arreglos de ustedes, ¿verdad? Sí, sí La verdad que yo creo que uno se va nutriendo de todo Y todo lo que uno escucha Después queda plasmado en un arreglo de guitarra En un arreglo de voces De hecho, un poco el nombre despojados Responde a esto, ¿no? Al despojarnos de otras O de formas Que debe ser tocado el folclore Y poder hacer nuestras propias versiones Nuestros propios arreglos Nuestra impronta, digamos Claro En cada tema ¿Ustedes cómo se acompañan? O sea, tienen una formación Bueno, es el dúo vocal ¿Y qué instrumentos usan para hacer la música? Bueno, arrancó todo con guitarra Más que nada Y a dos voces Después fuimos incorporando Luli Con la percusión Y ya desde hace un año También está la flauta traversa de Andrea Que nos acompaña Desde hace un año también En este proyecto Y generalmente lo primero fue Buscar el tema de las voces Los arreglos vocales Como armar algo por ahí Y por ahí una guitarra Que no sea algo tan tradicional Sino buscando para alguna influencia De acordes más raros O de otras músicas Y bueno, después de a poquito Fuimos incorporando la flauta La percusión Siempre un bombo Viene bien Alguno de los dos Es el que hace los arreglos Los hacen juntos Los prueban Se pelean Se discuten mucho Para hacer este tipo de arreglos Un poco la cocina De nuestras versiones No, la verdad que lo vamos haciendo Entre los dos Por ahí él vino con una idea Y no nos peleamos Nos llevamos bastante bien Pero si hay Ya son muchos años Sí, sí Nos conocemos bastante Sí, hay aporte de los dos La verdad que Bueno, y ahora Desde la incorporación El año pasado De Andrea Que es la chica Que toca la flauta Ella también Tiene conocimientos musicales Bastante vastos Y entonces también Hace aportes interesantes Pero sí Lo vamos Hay temas que salen enseguida Y por ahí En un par de ensayos Salen y ya quedan Y hay temas que Le damos vueltas Y les damos vueltas Y por ahí hay algo Que no nos convence Y entonces después Buscamos otra forma Hasta que queda De la forma que estamos Les pasó mucho De encontrarse Porque una cosa Es hacer el arreglo Y otra cosa Es seleccionar los temas ¿Qué pasa ahí Con los temas? Los temas Los buscan mucho Aparecen solos Es como una cuestión A veces providencial Que el tema Se les cruza en el camino Y ustedes no lo tenían pensado No, nosotros Tenemos como algunos criterios Digamos, para elegir Además de que surgen temas A veces Así entre la almohada De al golpe Pum Algún tema que Nos parece que no nos puede faltar Pero lo que tratamos Es de abarcar Autores Por un lado Representativos Tenemos temas De Cuchel y Guizamón De Dávalos y Castilla De Teresa Parodi Raúl Carnota Y después Cosas que nos han marcado También en nuestra historia Tanto como grupo Como en las historias personales Y también intentando Abarcar distintos ritmos Chacareras Chachas Como ir Recorriendo un poco el país Siempre decimos Con los distintos ritmos Listo Abracete Pú Listo Ac�� Continuir Amens Pas 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 Yo te he dicho nos casimos vos diciendo que tal vez Sería bueno que probimos pa' ver eso que tal es Te propongo sirve Iñaco si tus tatas dan lugar Pa' la alzada del tabaco vámonos a trabajar De comprar yo cita nueva en la feria es un malado Es cuestión de hacer la prueba de vivir los amaneados Y si tus tatas se enteran ya tendrán consolación Que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión Y si Dios nos da un changuito a mi no me ha de faltar Voluntad pa' andar juntitos ni valor pa' trabajar Te propongo como seña pa' saber si me querís Cuando vas a juntar leña sílvame como perdiz De comprar yo cita nueva en la feria es un malado Es cuestión de hacer la prueba de vivir los amaneados Y si tus tatas se enteran ya tendrán consolación Que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión Referir a la carrera profesional Hace unos años ya que están trabajando juntos Ya en una forma profesional Están presentándose en distintos escenarios del país ¿Cómo viven esa historia de llevar un proyecto al profesionalismo? Les ha costado mucho, se han encontrado con muchos obstáculos Sabemos que es una carrera difícil La carrera artística, la carrera de hacer un grupo profesional con la música ¿Cómo se sienten con esa parte de su historia? Bien, o sea, tiene como decís sus buenas cosas y sus malas cosas Nosotros siempre que buscamos es hacerlo lo más profesional Pero porque nos gusta hacerlo así O sea, nosotros queremos hacer un arreglo Y primero nos tiene que gustar a nosotros No porque pensamos en hacerlo profesionalmente Sino porque nos guste a nosotros Eso pasa un poco el arreglo musical Después, y siempre surge la, viste Cuando estás ensayando, bueno, de querer mostrarlo Y como que a lo largo de estos cinco años Fuimos dando como pequeños pasos O sea, al principio fue armar un pequeño repertorio Para empezar a salir a tocar Después hubo una primera grabación de un demo Después ya el proyecto de grabar el disco Nuestro primer disco, que ya salió hace dos años Y después de tocar zonalmente A empezar a abarcar distintos lugares de provincia de Buenos Aires Y eso se va llevando Tiene, la verdad que nos hemos encontrado con mucha gente Que nos ha abierto las puertas Que nos ha dado un lugar para ir a tocar Y después también, bueno, a veces pasa que en otras puertas se han cerrado Pero bueno, eso siempre como en cualquier trabajo Como en cualquier trabajo, sí, sí Pero bueno, a veces cuesta porque cada uno tiene su trabajo Por decirlo aparte Claro ¿Qué pasa en la casa de cada uno de ustedes? Porque los dos tienen sus familias ¿Cómo encaja esto en su vida? Juano, vos trabajás como profesor de música Luli, vos tenés otro trabajo aparte de este Sí, bueno, yo soy madre de tres hijos Cosa que es... Ya es un trabajo enorme Ya es un gran trabajo Pero a la vez tengo una familia que me apoya Porque si no, por supuesto que no podría hacer esto Que es algo que me llena y que a la vez Al yo poder estar bien Estoy bien también en mi familia, ¿no? Y para mis hijos Seguro Y bueno, la verdad que buscamos el espacio semanalmente Para poder juntarnos Hay veces que realmente demanda más Que tenemos más propuestas Hace poquito estuvimos también grabando para un corto Para un cortometraje La música La época de la grabación del disco Realmente fue una época muy intensa Demanda, claro Demanda muchas horas de trabajo Eso tal vez lo que a veces la gente no conoce De nuestro trabajo como músicos El tiempo que hay detrás de cada cosita que ellos ven Cada logro, cada canción que grabaste O cada video O cada sesión de fotos Muchas horas de eso es lo que contás, ¿no? Sí, sí Sí, es sacrificio Pero bueno, a la vez es gratificante Para nosotros Y bueno, para el resto de las personas que están con nosotros Y yo además tengo un trabajo Yo soy trabajadora social además Que bueno, también la música La puedo relacionar con lo que hago Y bueno Sí, mucho apoyo familiar Básicamente con el apoyo familiar Y con la convicción mía De que es algo que me gusta Y que lo quiero hacer Y que lo quiero seguir haciendo Y que me hace bien Y que le hace bien a los que están conmigo Genial Bueno, por mi lado Para ahí estoy con la música más todo el día Porque bueno Doy clases y Bueno, por ahí a veces me gustaría Poder darle más tiempo al proyecto Pero bueno Hay realidades que No siempre que vamos a todos los lugares Podés llegar a Para ahí cubrís los gastos Claro O también nosotros como que reinvertimos en el proyecto En grabar Y todo eso tiene un costo Generalmente lo financiamos con nuestra música Que eso no es poco Pero bueno Por otro lado A veces uno está ocupado con otras cosas Y eso te lleva un tiempo Es un montón de trabajo Es al que te referís De la preparación Y de tener disponible todo lo que hace falta La infraestructura para tener un proyecto artístico Chicos, ustedes tienen un material editado Tienen algún disco que ya hicieron circular Y yo me acuerdo Porque hace un tiempo que nos encontramos Y me contaron de esto Había algo muy simpático Que tenía el disco Que tenía un obsequio No era que venía solo Sí Sí, se nos ocurrió Cuando lo armamos Nos pareció esto Linda la idea esta De compartir la música Entonces En cada disco Que uno compra Hay dos discos El mismo, digamos No es que es el volumen 1 Y el volumen 2 No, es el mismo disco Replicado Con la posibilidad De que uno Se lo pueda quedar que compra Y el otro Se lo pueda regalar a alguien Para poder compartirlo Para poder difundirlo Para que más gente nos conozca Me acuerdo que cuando me contaron eso Me pareció muy simpático No solamente Por extender un poco más la difusión Sino esa cuestión amistosa Que generaba El regalo Sí, además Yo mucha música que escuché Porque alguien me la recomendó O sea Che, escuchá esto Que te va a gustar ¿Viste? Siempre entre amigos Uno se pasa algo Es un poco devolver Esa atención Claro Y entonces El disco nos pareció Eso También el que se lleva el disco Por ahí Por ahí no es que se lo va a dar A cualquiera Va a pensar Quien le puede llegar a gustar eso ¿Sí? Yo tengo muchos amigos Que les gusta el folclore Y otros que no Y por ahí Si me llega un disco De folclore que me gusta Pienso a quien se lo voy a dar Entonces eso nos pareció Como Como que estaba bueno Y también Por otro lado La difusión siempre ayuda ¿No? Que se vaya extendiendo Y por ahí llega el disco A manos Nosotros no No sabemos A quien le llegó Y eso también está bueno Eso es buenísimo Han tocado en escenarios De distintos tamaños Por decirlo de alguna forma Por ejemplo Sé que tocaron En la Feria Mataderos Que es un lugar Donde el público Es muy numeroso Y también hacen presentaciones Chiquitas En lugares más íntimos ¿Dónde se sienten Más cómodos Trabajando? ¿Con qué público Les gustó más? La realidad Que nos sentimos más cómodos O sea Lo que nosotros hacemos También el nombre Va un poco con eso Despojado Es algo como más amplio Algo más chiquito Más chiquito, claro Porque creo que nació así Y nosotros nos juntábamos A tocar en la casa de alguien Y yo qué sé Y armábamos algo ahí En el momento Y había Una guitarreada Y había 30 o 40 personas Como nació un poco de eso Creo que también Eso se ve reflejado En los shows Nos gustan más Los lugares chicos Los lugares Donde para ahí La gente Se sienta A escuchar Un poco más Claro Tal vez Nuestras versiones No son tanto Para bailar Porque además Como hacemos versiones Diferentes Y por ahí Les complicamos un poco La vida a los bailarines Los desorientamos Intentamos igual Hacer Tenemos algunas Canciones también Que son posibles De bailar Por supuesto Pero tal vez Un poquito Va más lo nuestro Nuestro formato Con un estilo más De un lugar En donde la gente Puede escuchar Y no tanto Por ahí En una peña Más bailable Sin embargo Lo hacemos Al que le gusta bailar Baila Eso también nos ha pasado Que en general La gente Que le gusta bailar Por ahí Si nosotros hacemos La samba Un poco más lento Igual La hacen más estilizado Eso también Hoy ha cambiado mucho Por ahí A otros años Pero sí Nos sentimos más cómodos En eso Como siempre decimos Por ahí Vení Tómate un vino Y escuchá Eso es lo que más Nos gusta hacer Pero bueno Hace poquito Estuvimos tocando En frente a la Basílica De Luján Era un escenario grande Mucha gente Y la verdad Que hemos tenido Buena repercusión Y el día anterior Hemos tocado En un lugar Más chico También uno va Andando por donde Los caminos Bueno Tengo ganas De preparar Afinar un poco Los instrumentos Y cantar algo Con ustedes Cantemos algo Todos juntos Después los escuchamos A ustedes solos Vamos a ir A un pequeño corte Enseguida Volvemos con los chicos De Despojados En Íntimo y Acústico Programa 6 Con Telerred HD No vas a poder Ver otra cosa Pedilo llamando Al 0810 810 222 53 Telerred Hoy Telerred Se acerca a vos Con la nueva sucursal Polvorines En Malvinas Argentinas Todos los servicios En un solo lugar Cerca de tu casa Un nuevo punto Con atención Personalizada Emisión de facturas Y toda la comodidad Para realizar Tus trámites Somos Telerred Somos tecnología Somos quienes Llevamos la mejor imagen A tu hogar Te acompañamos A navegar por internet Con más ancho de banda Y somos quienes Te comunicamos al mundo Con la nueva telefonía Para tu hogar Somos Telerred Y estamos cerca tuyo En la nueva sucursal De Malvinas Argentinas Rivadavia 2569 Los polvorines Teoma Telerred ¡Gracias! Bueno, acá estamos en el final del sexto programa de Íntimo y Acústico. Queremos agradecer a todos los que nos están escribiendo, a todos los que nos están mandando mensajes, saludando por el programa. Les podemos dejar nuestro Facebook para que se comuniquen y vean la cotidianidad de lo que vamos haciendo. Es Íntimo y Acústico TV, así que ahí nos pueden escribir, pueden poner me gusta, así ya somos amigos. Y chicos, quería agradecerles a ustedes por haber venido a compartir este sexto programa. Estoy muy contento de que hayan podido hacerse el tiempo para acercarse. Y nos vamos a despedir con una canción que es un tema. Contanos, bueno. Primero, bueno, agradecerte, José. Y vamos a hacer un tema de Castilla, no, de Cuchilevisamón y Pérez. Se llama Si llega a ser Tucumana, una zamba. Buenísimo. Muchas gracias. No, de Cuchilevisamón y Puigo. Sí, 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 sí. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana, si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailas, si te gana el corazón, esa zamba es tucumana, si te gana el corazón, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ahógate en agua bendita, que ya en el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya en el diablo te salva. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a la sombra del pañuelo, te va anudando distancia, si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Y si la moza es tucumana, y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ahógate en agua bendita, que ya en el diablo te salva, ahógate en agua bendita, que ya en el diablo te salva. ¡Suscríbete al canal!